Quisiera sacarte de mi venta porque eso de definerte no me está haciendo muy bien Quisiera arranquear de mi memoria esa cara tan hermosa, un corazón de papel Si vieras que es lo que siento por dentro que es un solo sentimiento Lo que tengo yo que sé, lo que nunca había entregado en la vida Te lo presto sin medida, hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso, una de ellas Te voy a tomar sinceramente de la mano, hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro casquillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento de amor, soy el famoso la perrago No siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado ¡Ajá! ¡Falta la guitarra, hombre! ¡Falta la guitarra, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Compartan por favor si les gusta la canción Compartan, apoyen Se les agradezco de todo corazón Muchas gracias por su apoyo Que les los bendiga Saluditos a todos Si te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento, mi niña, soy el famoso perrago Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado No me voy a hacer tualtro No me voy a hacer tu No me voy a hacer tu Gracias por ver el video